Meditación del viernes santo Realmente este hombre era el hijo de Dios Nosotros los hombres queremos llegar a este puerto definitivo A la patria del cielo Allí donde está el que es Pero el océano de este mundo nos corta el camino Para volver a esta patria el que nos llama vino de allí Y escogió un madero para que pudiéramos atravesar el mar Si, nadie puede atravesar el océano de este mundo Si no es llevado por la cruz de Cristo Incluso un ciego puede aferrarse a esta cruz Si no ven bien a donde van No la suelten Ella misma les conducirá Si quieren vivir en espíritu de piedad En el espíritu cristiano sujétesen a Cristo Descendió hasta nosotros haciéndose hombre para llevar a los enfermos Hacerles atravesar el mar Y hacerles llegar a la patria donde ya no hay necesidad De barco Porque ya no existe ningún océano que atravesar Mejor sería no ver a través del espíritu Al que es Y abrazar la cruz de Cristo Que verle a través del espíritu y menospreciar la cruz Que podamos para nuestra dicha Ver al mismo tiempo a donde vamos Y agarrarnos a la nave que nos lleva Algunos lo han conseguido Y le han visto Estos para llegar A lo que habían avistado de lejos Se sujetaron a la cruz de Cristo Y no menospreciaron La humildad de Cristo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!